De que Kamala puede comunicar y concitar el apoyo de muchos sectores es clave. ¿Y por qué es clave esto? Porque los demócratas, desde el 2008 con Obama, para ganarle a los republicanos en los estados claves que deciden la elección en Estados Unidos, necesitan construir una coalición demográfica. Sí es verdad que Kamala Harris, cuando uno ve la historia de los vicepresidentes estadounidenses, ha sido la vicepresidenta más hacia la izquierda. Pero que haya sido la más hacia la izquierda no es que sea una extremista, lo que pasa es que todos los otros eran gente de centro o de derecha. Estados Unidos, lo menos que quisiera, sobre todo ciertos sectores económicos de ese país, es perder definitivamente el mercado de las energías de Venezuela. Partiendo de eso, posiblemente ellos entiendan una parte del chavismo de que pueden quedarse finalmente. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos honra con su visita el politólogo Elvin Calcaño Ortiz. Yo digo que es una de las mentes más lúcidas de los últimos tiempos en cuanto al análisis de lo social y lo político de la República Dominicana. Bienvenido, Elvin. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre un honor para mí estar aquí. Bien, bueno, en primer lugar me gustaría una lectura tuya de la situación en el proceso electoral hacia el cual camina Estados Unidos. Luego del retiro del presidente Joe Biden y prácticamente es un hecho que será escogida Kamala Harris, la vicepresidenta, como candidata demócrata. Ha sido una irrupción que a más de una ha sorprendido porque ella estuvo un poco opacada por Biden en la vicepresidencia. Sin embargo, se ha estado ganando una serie de apoyos de diversos sectores en la sociedad estadounidense y ya en las mediciones Trump no sale tan holgado como antes. Sí, en Estados Unidos el primer elemento a mí me parece para, en relación al actual escenario electoral, es que hay una nueva elección. Ya no es la elección entre Trump y Biden que estaba, todo escenario electoral se lo determinan como unos ejes, ¿no? Alrededor de los cuales gravita luego todo. El eje que gravitaba anteriormente era la edad de Biden, su, en mi opinión, evidente. Problemas cognitivos. Problemas cognitivos y por lo tanto una ya marcada incapacidad para continuar un cargo donde, de haber seguido, iba a salir con 86 años. Que la gente se pregunta, bueno, si ahora está así, ¿cómo será dentro de cuatro años considerando los desafíos que se vienen para Estados Unidos internamente y a nivel exterior? Entonces ya eso salió. Ahora hay un nuevo eje de campaña. Por un lado está una Kamala Harris que por su, y esto es muy americano, la política americana tiene un nivel de espectacularización muy marcado en el sentido bueno del término, a mí me parece, porque eso la convierte en una política muy diversa, con mucha apertura, muy plural. Y es que Kamala es hija de un jamaiquino. Por cierto, el papá de Kamala era un economista marxista de la Universidad de California que llegó becado a Estados Unidos. Su madre, apellido Galopan, se me ve el nombre ahora, es una muy famosa investigadora, era, porque falleció en el 2019, 2009, perdón, era una investigadora muy conocida sobre la investigación del tema del cáncer. Era de origen de la India. De la India, correcto, su madre. Entonces, una madre de la India, un padre jamaiquino. Muy parecida a la historia de Obama, la historia de una persona... Viene de una familia entonces de un hogar de académicos. De un hogar de académicos, investigadores. Su papá es un economista de mucho despliegue, muy reconocido en ciertos ámbitos. Su madre, una investigadora también, a su vez, muy conocida en su ámbito. Ella viene de ahí. Por otro lado, ella formó parte en su adolescencia en el Black Power, en el movimiento del Black Power de San Francisco, en el grupo que había allí trabajando con ese movimiento que surge originalmente en Harlem, en New York. Y ella, por tanto, tiene una serie de elementos en su historia que la hacen muy, muy, me parece a mí potente para contrarrestar a un Donald Trump que está muy vinculado y representa mucho el Estados Unidos de la clase media blanca, precarizada, o bien de los sectores rurales y de las periferias de las grandes ciudades. Mientras que Kamala comunica a muchos sectores. Y para mí, ahí está el elemento que convierte en esta elección de haber estado prácticamente perdida para los demócratas en una elección competitiva. Pero además, he visto quienes señalan que ella tiene muy buena dicción, agradable, que comunica bien y que es buena en los debates. Sí, ella es muy buena en los debates porque ella fue fiscal. Ella fue fiscal en California y eso le da la... es muy curtida en el cara a cara. Y por eso se espera que en el debate que va a haber en septiembre de entre ella y Trump, Trump primero no aceptó debatir con ella, terminó teniendo lo que aceptar. Lo cual habla que los números le están preocupando. Porque ya no es una elección abierta para él, sino que es cerrada. Y eso le preocupa a Trump. Él se pone muy nervioso cuando cree que puede perder. Ese es Trump. Siempre ha sido así. Sí. Bueno, el tema de la edad, obviamente, que los republicanos lo han sacado. Porque ahora el viejo es él. El viejo es Trump. Ahora él tiene 78 años, Kamala tiene 59. Y ahora entonces los focos sobre el tema de la edad y de la edad que tendría cuando terminara se basa a él. Y eso es otro elemento clave, que es el desplazamiento del eje de debate en el nuevo escenario electoral americano. Eso y esos factores que ya mencionaba, de que Kamala puede comunicar y concitar el apoyo de muchos sectores, es clave. ¿Y por qué es clave esto? Porque los demócratas, desde el 2008 con Obama, para ganarle a los republicanos en los estados claves que deciden la elección en Estados Unidos, necesitan construir una coalición demográfica. Los demócratas necesitan tener un porcentaje de votantes importante de los afroamericanos, de mujeres, de jóvenes y de las clases medias más ilustradas, que son muy importantes en ciudades como Milwaukee, en ciudades como Detroit, en ciudades como St. Louis, que queda en Wisconsin, y que son estados del famoso Roosevelt, es decir, del antiguo eje industrial americano, que deciden la elección en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 50 estados, pero la elección se decide porque allí es a través de un colegio electoral que envía delegados y esos delegados certifican quién gana la elección. En la elección americana, para uno obtener los delegados de un estado, que son delegados proporcionalmente según la población de ese estado, los puede ganar por un voto. Es decir, si en Michigan hay 18 delegados, más o menos, según su población, Kamala le gana por un voto a Trump y así lleva todos esos 18 delegados. Sí, es un voto colegiado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos estados hay una demografía que hace, en Estados Unidos de hoy, que los republicanos y los demócratas, perdón, para poder restar el voto republicano tengan que aliar a muchos sectores, que fue lo que hizo Obama desde el 2008, con esa campaña que todavía se estudia, la campaña del Yes We Can y todo eso. Kamala tiene que hacer un camino parecido al de Obama, consultar ese tipo de apoyos. Digamos que, por ejemplo, el estado de California casi es seguro que ya lo gane, por su origen, porque trabajó ahí, una serie de cosas. Sí, el estado de California es un estado azul, ni siquiera se hace casi campaña. En Estados Unidos hay una cosa interesante, por esta, yo le llamo ingeniería electoral, que es que en estados como California y en Nueva York se recoge dinero, pero no se hace campaña, porque ahí está la gente del dinero. En California está toda la élite de Hollywood, de tecnológica, en Nueva York está toda la élite financiera, ahí van a recoger dinero para concentrar esos recursos en hacer campaña en Wisconsin, en Michigan, en Nuevo México, en Colorado, en Nevada, en North Carolina. Esa es la política americana. Digamos que ella gana con relativa facilidad en California, que es uno de los estados que tiene más votos colegiados. Sí, es el estado que tiene más, porque tiene más población, tiene 66 delegados en California. Y ella lo va a ganar, eso no tiene discusión. Y Nueva York es muy posible que gane también por la conformación étnica y todo eso, ¿verdad? Ella es una familia híbrida, que la gente olvida, su esposo es norteamericano judío. Su esposo es Don Erhoff. No la pueden acusar de ser antisemita, como ha dicho Trump, porque no es así. Ella no va a olvidar. No, no va. Y además que ella ha sido muy crítica con Jamás y demás, ¿verdad? Aunque también le ha dicho a Netanyahu, señor, hay que parar esto. Pero un estado como la Florida, que en los últimos años lo han estado ganando los republicanos, ¿qué posibilidad tendría Kamala Harris ahí? Pocas, no es mi criterio. Incluso las encuestas muestran eso. Actualmente Trump en la Florida tiene una ventaja en promedio, cuando se promedian las encuestas, de unos 11 a 13 puntos. Eso ya es insalvable realmente. Sería difícil. Sí, y también partiendo del hecho de que el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ganó por 22 puntos en la elección pasada. O sea, que es un hombre con mucho apoyo. Sí, y es lo que está ocurriendo. La Florida ya no es un estado decisivo. Eso yo se lo conversaba a una persona ayer en un diálogo. Ya la Florida no es un estado decisivo. La Florida es un estado republicano. O sea, que no vale la pena gastar mucho esfuerzo ahí. Y no va a ser decisivo. Lo pueden perder los demócratas. Muy conservador. Y hay otra parte del voto que yo creo que, pienso yo, no sé qué tú dirás, que podría favorecer a Cámara. Vamos a plantearlo después de esta pausa que me están pidiendo. Continuamos esta conversación con el politólogo Elvin Calcaño, de lo que está ocurriendo en el proceso electoral de los Estados Unidos. Entonces, lo que quería preguntarte es qué tanto el hecho de ser mujer puede facilitar las cosas a Cámara por el discurso muy misógino de Trump. De hecho, ha dicho vieja loca y cosas como esas. Sí, el hecho de ser mujer a Cámara le juega a favor en una parte y le puede jugar un poco en contra en otra. A favor le juega el hecho de que Trump tiene que ser mucho más cuidadoso en los ataques que le hace, lo que conversábamos fuera de Cámara, por el hecho de que puede generar efectos contraproducentes. Es decir, fidelizar su voto femenino y victimizarla frente al electorado plural. Que la vean como una víctima y en este tiempo la figura de la víctima genera mucha afinidad, sobre todo ahora con toda la comunicación digital y todo lo que se puede construir desde ahí. Pero por otro lado, a ella le afecta el hecho de ser mujer y el primer elemento es que nunca una mujer ha ganado una elección presidencial en Estados Unidos. Bueno, ella sería la segunda que lo intenta, luego de Hillary Clinton. Pero dentro de la cultura y la psicología política estadounidense no se ve una mujer como presidenta todavía. De hecho, ella es la primera vicepresidenta. Ella es la primera vicepresidenta. Entonces, ella tiene un factor histórico que no le juega a favor, pero luego hay un factor del tipo de la campaña, de las poblaciones. Fíjate que en la elección del 2022 de medio término en Estados Unidos, la movilización femenina fue lo que evitó que haya una supermayoría republicana en el Congreso. Y en aquella campaña, el eje de discurso central fue el tema del aborto. A través del tema del aborto, los demócratas lograron movilizar a las mujeres planteando que si había una supermayoría republicana, les iban a quitar sus derechos y las mujeres se movieron. Yo pienso que se van a mover en una proporción bastante parecida ahora en favor de Kamala. Me parece que es un tema que está preocupando a la campaña de Trump, porque él, el discurso, lo ha moderado. Él dice, si bien la Suprema votó en los estados, cada quien que no se imponga la decisión de la Suprema, sobre todo los estados, sino que cada quien legisle y apoyó las tres causales, Trump. Contrario a sus amigos de aquí, que no quieren las tres causales. Son cosas de las paradojas de hoy, ¿no? El líder de la ultraderecha local es más moderado que ellos, ¿no? Entonces, paradojas del siglo XXI, ¿no? De la política del siglo XXI. Sí, o sea, Trump tiene que, y su campaña lo está haciendo, ellos tienen que reconstruir el argumento de campaña, porque ya no es el Biden de ochenta y pico de años, es Kamala, una mujer afrodescendiente, al mismo tiempo asiática también, que fue fiscal, que está casada con un judío, por lo tanto ya la narrativa antisemita no cuaja con ella, que ha tenido posturas en relación de temas internacionales muy de la línea tradicional estadounidense. Y que también se cae el argumento de que ella es una extremista de izquierda, porque no lo es. Sí, ellos la han acusado de eso. Bueno, sí es verdad que Kamala Harris, cuando uno ve la historia de los vicepresidentes estadounidenses, ha sido la vicepresidenta más hacia la izquierda, pero que haya sido la más hacia la izquierda no es que sea una extremista, lo que pasa es que todos los otros eran gente de centro o de derecha. Ella simplemente se ha ido a la izquierda en algunos puntos, más hacia el progresismo que la izquierda, que eso es una cosa que es importante también precisar. Ella es muy progresista, Kamala. Kamala es militantemente a favor de los derechos de las diversidades sexuales, es militantemente a favor del derecho al aborto. Es, de hecho, la figura en Estados Unidos más identificable con ese tema del asunto del aborto. Ella es muy a favor de las cuestiones de la población afroamericana. Ella militó en el Black Power. Entonces, sí, ella es muy progresista en algunos puntos, pero en otros es una política estadounidense, vamos a decir, tradicional en cuanto a su posicionamiento de política exterior, en el tema económico, en el tema económico ya nunca, por ejemplo, Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, está mucho más a la izquierda que ella en materia fiscal. Entonces, es una figura, Kamala, que reúne muchos elementos y eso hace que sea difícil combatirla. Digamos que haciendo un símil con una pelea de artes marciales o boxeo, hay como dificultad en la campaña de Trump para poder un poco interpretar el estilo de combate de Kamala, como que no han podido descifrarlo. Sí, porque ella tiene muchos elementos y eso va a tomar tiempo, pero esas cosas juegan a favor y en contra de ella, que es la complejidad de un proceso electoral, sobre todo como el de ella, que ha tenido que agarrar una campaña que ella no inició y que queda poco tiempo. Kamala ha tenido un problema a lo largo de su carrera a nivel electoral y es que ella logra irrumpir muy bien, pero no logra consolidarse, porque como ella tiene tantas cosas, la gente no la identifica con causas concretas. Con un tema concreto. Con un tema concreto. Y eso le afectó a ella en su candidatura, por ejemplo, cuando disputó con Biden en el 2020 ser la candidata demócrata, que tuvo un primer debate muy brillante, pero luego se desinfló, porque Biden estaba identificado con un tema, pero ella no estaba claro eso. Entonces, a ella le beneficia, por un lado, esto de que sea difícil atacarla, pero luego le juega en contra porque ella tiene difícil conectar con temas concretos. Bien. Hemos visto algunas mediciones, aunque en Estados Unidos las encuestas hay que tomarlas con cuidado porque, como ya dijimos, no es un voto popular directo. Pero las encuestas la colocan en competencia cerrada con Trump hasta este momento. Sí, las encuestas lo que están diciendo no es que ella ahora sea favorita, sino que, ni que haya como un elemento nuevo, sino que está volviendo la correlación electoral al punto de partida que estaba antes de la debacle de Biden luego del debate, que es competitividad entre Kamala y Trump, entre republicanos y demócratas en los estados claves. Hoy día, la mayoría de los estados claves están dentro del margen de error. Trump arriba, pero dentro del margen de error que fluctúa entre 3 puntos y pico, no 3% o 4%, según la metodología de cada encuesta y la muestra y demás. Pero eso es lo que hay hoy. En los estados decisivos que van a determinar quién es presidente de Estados Unidos, hay un empate técnico en promedio entre Kamala y Donald Trump. Una elección abierta. ¿Qué papel podrían jugar figuras como Bernie Sanders, que no está compitiendo en estos momentos, pero es un hombre que tuvo un impacto en los jóvenes, por ejemplo, pese a ser un hombre bastante mayor? Y el señor Kennedy Jr., que busca como crear un espacio propio, fue muy crítico con Biden, muy crítico con todo el mundo. ¿Qué podría pasar con ellos? Sí, con Bernie Sanders es clave el apoyo que le dé a Kamala, ya se lo ha dado, pero lo van a escenificar ese apoyo, van a hacer algún mitin juntos, me imagino. Es posible que él hable en la convención demócrata que va a ser en agosto, en Chicago, porque Bernie Sanders tiene el voto, tiene un gran arraigo en la juventud, y Bernie Sanders es el político demócrata, o uno de ellos que más conecta con la clase media blanca precarizada, que se ha movido al trumpismo. Por eso en la campaña del 2016, cuando Hillary le ganó a él la candidatura demócrata, que le ganó parece que con métodos no muy auspiciosos, que fueron incluso denunciados algunos de ellos, triquiñuelas y demás, en esa campaña mostraban las encuestas que Bernie Sanders le competía mejor que Hillary a Trump en los estados decisivos, porque él conecta mucho con el votante blanco que se ha empobrecido, que ha perdido su trabajo porque su empresa se fue a China, o ya está produciendo en México porque allí los sueldos son más bajos, etc. Entonces Bernie Sanders es clave en ese sentido, y la otra figura que mencionaste, Kennedy Jr., juega en dos bandos a mí me parece, él tiene el elemento disruptivo que eso puede quitarle votantes a Kamala, pero sobre todo lo que puede afectar a Trump, a mí me parece, porque él tiene un discurso que colinda con el de la ultraderecha populista que Trump asume. Con el nacionalismo. Él niega las vacunas, él dice que no la gente... El libertarismo. Sí, ese libertarianismo de derecha, él lo encarna, y eso podría en segmentos radicalizados quitarle votos a Trump, más de lo que él podría quitarle a Kamala. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Elio en Calcaño. Bueno, hay un país cercano y con unos lazos históricos con República Dominicana muy apreciado, que es Venezuela. En Venezuela, ya sabemos que desde 1999 irrumpió la figura de Hugo Chávez, muy carismático, fallece en el 13, le sucede Nicolás Maduro, que no ha sido lo mismo, porque no es el mismo carisma, ha habido unos procesos de crisis económica y crisis migratoria, y se ha celebrado un proceso electoral que ha tenido muchas críticas dentro y fuera de Venezuela. Y ojo, no se trata de las críticas esperadas de Europa, de Estados Unidos nada más, o de gobiernos de derecha. Gobiernos de izquierda, aliados del chavismo, han dicho, no, así no, compañero Maduro. El propio vecino de Colombia, Petro, el expresidente Fernández de Argentina, Boric de Chile, le han dicho que así no puede ser. Y México está un poco estudiando la cosa. ¿Qué podría ocurrir en esa querida Venezuela? Venezuela, la crisis, esta nueva crisis, que se encadena en una serie de crisis que ha tenido ese hermano país en los últimos años, vamos a decir, sobre todo del 2017. Yo creo que el escenario actual, el venezolano, es un escenario post-electoral donde lo que va a determinar el curso de las cosas son las negociaciones. Y como toda negociación política, va a marcar mucho en la posición de fuerza que llegue cada uno de los actores. Por un lado la oposición, por otro lado el oficialismo, el chavismo. A mí me parece que muchas de las posturas que está asumiendo el chavismo, incluso el resultado electoral del domingo, que eso está muy por validarse todavía, es un elemento que ellos van a utilizar para tener una posición de fuerza negociando. Y en una negociación de esa naturaleza, o bien van a, creería, ¿verdad?, según la historia y analizando el contexto, o bien de marcar una ruta hacia una transición negociada que desemboca en un proceso electoral mucho más velado internacionalmente, etc., o bien a un asunto de que partiendo del contexto geopolítico actual, donde, por ejemplo, Estados Unidos lo menos que quisiera es otra crisis migratoria, Estados Unidos lo menos que quisiera, sobre todo ciertos sectores económicos de ese país, es perder definitivamente el mercado de las energías de Venezuela. Partiendo de eso, posiblemente ellos entiendan una parte del chavismo de que pueden quedarse finalmente, ¿no?, y que por tanto tienen que llegar a esa negociación, lo que tienen que hacer es resistir para llegar a ese tipo de escenario. Tal vez la posición cautelosa, casi que ambigua, de Estados Unidos, desde el domingo, podría hablar de que están dispuestos, calmadas las aguas, a sentarse a negociar con ellos. O sea que todo, tú piensas que lo más sensato y casi impostergable debe ser una negociación. Totalmente, tiene que ser una negociación, porque de lo contrario es la guerra. Cuando hay un proceso electoral como el actual de Venezuela, tan cuestionado y efectivamente con pocos elementos de transparencia, todo queda en duda. Y cuando todo queda en duda, ¿qué es lo que queda? Cuando ni yo te creo a ti, ni tú me creas a mí. Es la fuerza. Y entonces... O sentarse a hablar. O sentarse a hablar. O van a ir a una guerra civil donde la guerra civil son para matarse o van a negociar. Y no se saben que pueden terminar. Claro. Entonces lo que queda en Venezuela es una negociación. Ahora bien, si bien hay esa tozudez desde el gobierno de Maduro y su gente, no es menos cierto que en la oposición hay gente tozuda también que dice, no, 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 eso es lo que hay que hacer, llegar ahí presos todos y expedientes y entregarlo a Estados Unidos que tiene un expediente. ¿Tú piensas que eso ayuda a esa posición tan extrema también de la oposición? No, de ninguna manera. Desde luego, hay sectores en la oposición venezolana porque todo se centra ahora en el chavismo y que en su carácter poco democrático, sobre todo el chavismo actual, pero no se habla del carácter poco democrático de sectores de la oposición venezolana que desde el 2002 cuando Chávez sacaba el 60% del voto ya le querían dar golpes de Estado. No reconocían a un presidente que sacaba el 60%. No, que hubo un gol, pero lo que pasa es que no tuvo una base y hubo una parte del empresariado que dijo que no, que no se metían en eso. Claro, entonces hay sectores dentro de la oposición venezolana que no son democráticos, que son muy extremistas y que yo creo que han abonado sus errores estratégicos hasta en la situación actual donde necesariamente van a tener que negociar con Chávez. Y finalmente, que tienen esta visión en blanco y negro de decir, es que eso es comunismo, extremismo de izquierda. ¿Se puede decir que eso es un gobierno socialista, comunista? El gobierno venezolano es un gobierno autoritario. Es lo que en la literatura académica se conoce como autoritarismos con democracias mínimas o democracias... Sí, normalmente en la literatura académica se hace la distinción entre totalitarismo y autoritarismo. En Venezuela, lo que podemos ver partiendo de esas definiciones académicas es un autoritarismo con procedimientos electorales. Obviamente, al ser un sistema autoritario, sus procedimientos electorales carecen de transparencia, sus procedimientos electorales tienen elementos de supresión del voto, entre otras medidas que se toman para que el procedimiento electoral se convierta en una forma de validar al poder. Nada más. Pero eso no tiene que ver ni con comunismo ni con socialismo. Ni mucho menos con democracia. Obviamente. Muchas gracias, Elvin. Un honor. Igual a ustedes, amigas y amigos, gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Gracias.